Ya estamos acá de nuevo continuando con este Dale Play. www.canalonsusuaia.com.ar y el teléfono atentico en esto, el teléfono que aparece en pantalla para que nos mandes todos los videos que te quedaron ahí guardaditos y que vos decís, da para mandar esto, no da, vos mandalo. Y acá nuestra productora se va a encargar de decidir si va o no va, pero vos mandalo, dale. www.canalonsusuaia.com.ar para que armeces el programa con nosotros. Y acá seguimos, ahora llegamos a un bloque que tiene una prenda y la prenda cual es, no vale reírse. Yo no te estoy viendo, pero vos a mí sí, así que si me escuchás reírme también, puedo ahí tener una prenda, una multa, después vemos cómo lo arreglamos. Arrancamos ahora con este primer video de no vale reírse. Dale Play. Acá tenemos. Esta es una broma que hicieron en una entrega de premios, él es Sacha Barón Coven. ¿Qué sucedió acá? Este popular actor y comediante sorprendió en el medio de la gala que realizó la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión con un chiste bastante, bastante polémico. Vamos a ver un poquito y después te cuento de qué se trata. Gracias. Gracias. Bueno, escuchen esto, ¿eh? Sacha Barón Coven recibió el premio Chaplin en manos de Salma, Heike y Grace Cullington, ¿eh? Ahí lo vemos preocupado porque tiene una señora, le está haciendo respiración boca a boca. Ahí lo vemos, ¿eh? Todo el mundo sorprendido, no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar, ¿eh? Ahí parece que el actor empezó a ensayar unos pasos y accidentalmente resbaló empujando a la señora, quien cayó del escenario y quedó tendida en el piso, ¿eh? Los presentes atónitos, ¿eh? No lo podían creer, no podían creerlo. Sorprendentemente, en medio de que la señora estaba desvanecida en el piso, se puso a hablar en el atril, ¿eh? ¿Y qué palabras decía? Decía Grace Cullington, que era la mujer que estaba en el piso, es la mujer de mayor edad. No, dijo, perdón, era la mujer de mayor edad en trabajar con Chaplin. Y esto fue lo que detonó, dejando ver que era una broma, y ahí estaban. En esta entrega de premios, los actores nunca dejando su profesión de lado y dando la nota. Dando la nota en esta entrega de premios, creando un momento fuerte, ¿no? Hay que estar ahí y ver cómo se caía la señora, tenso, difícil de remar. Pero bueno, por supuesto que después lo explicó, aunque se llevó a la señora en brazos para cerrar de la mejor manera esta actuación grandiosa que han tenido en la entrega de premios. Seguimos ahora con este tipo de bloques que no valía reírse. Te avisé, espero que no se te haya acabado ninguna carcajada. Vamos ahora a ver esta broma de la serpiente. Dale play. Miren esto. Esto, no, 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 yo realmente me vuelvo loca. Miren esto, ¿eh? Le engancha a la serpiente a través de un imán en la espalda de las personas y se la suelta. Y le dice, Snake, Snake, ahí. Serpiente. Me desavisa, ¿viste? La gente se vuelve loca. Uno va tranquilo por la calle y le pasa eso. Además es fantástico porque corre atrás de ellos también, ¿eh? O sea, cuanto más corres, más te sigue la serpiente porque está con imán. La gente desesperada, chicos. Yo no sé si se lo haría a una señora esto, por ejemplo, porque sería realmente... Snake les dice, no, chau. Tremendo. Miren esto, ¿eh? Se la metió en el auto. Fuertísimo, fuertísimo. Y acá, miren, es un desacatado. Lo metieron por el virus del auto. Chau. No, 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 no. Lo quiere matar, salió corriendo. Impresionante. La gente está tranquila. Subió la escalera mecánica al revés. Mirá este. Upa. Uy, parecía que no se iba a asustar. Salió corriendo. No, 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 no. Ah, bueno. Defensa personal rústica. Increíble. Agua le tiró a la serpiente. No el policía, ¿eh? Hay que tener... Qué custodio ese, ¿eh? Te digo que si salió corriendo con la serpiente, ni te quiero explicar si viene un ladrón. Fuerte, lo escrocharon. Ese después de esto se quedó sin trabajo. Muy buena esta broma de la serpiente. Mientras la miremos fuerte hoy, no nos pasa a nosotros porque te digo que... Qué momento. Vamos a ver esto. No sé si alguna vez han jugado, no lo hagan. En las escaleras mecánicas, quizás de chicos, quizás de grandes y no lo cuentan. Bueno, vamos a ver qué sucede en estas escaleras mecánicas. Dale. Tengo miedo de que me guste y que vaya enloquece. Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. ¿Qué haces? Gente en las escaleras mecánicas. Cada uno se desenvuelve como quiere. Esto es libre albedrío. Ahí lo vemos. Hace lo que quiere. Esto no hay que hacerlo. Recordémoslo, por favor. ¡Uh, querido! ¿A dónde vas? ¿Estás fumando el wobbling con la cabeza? ¿Qué hacen? Descalzo. Bueno, esto están como haciendo un juego de ir girando el cuerpo con las barandas de la escalera mecánica. Esto claramente termina mal. O sea, no había chance de que esto desembocaba todo en algo que terminaba mal. ¿Qué hacen? A ver, este. Segundo round, ¿eh? Y del otro lado del ring. A ver qué hace este. De pechito. ¡Ay! Este paso. ¿Ya hace el breakdance? ¡Oh, shit! Este te ayuda con las manos. Bueno, bien, sobrevivió. No hubo ningún soldado caído en esta oportunidad. A ver. Este no sabe por dónde encarar. Se le complicó la jugada. Ah, bueno, listo. ¡Uy, querido! No manejó ahí las disminuciones. No, no, se partió la cabeza. Y si pasó por esas rocitas, no. ¡Upa! No, la señora. Arriesgada. Igual ahí midió, ¿no? Calculó. Dice, bueno, si termino acá de cabeza, ¿quién me ataja? Una colchoneta para la señora, por favor. ¿Había personal de seguridad en este lugar o estaban...? ¡Uy, querido! No está muy aceitado. Ay, se me vuelve para abajo la señora. Me vuelvo loca. ¿Señora? No, 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 no. Tremendo, atájese. Querida. No, chicos, qué desastre esto. Yo realmente si estoy presenciando algo así me pongo muy mal. O sea, soy de esas personas que realmente se ponen mal. O sea, no lo hagan. ¿Qué está pasando? Además, está claro que los lugares que tienen escaleras mecánicas en general son lugares públicos. Así que no entiendo dónde estaba la gente de seguridad. O sea, habrán vestido de civiles y eran ellos mismos los que se estaban tirando ahí. No lo sabemos, ¿eh? Bueno, ¿esto? La quiso cancherear ahí. ¡Uy, todo acá! ¿Cómo fue esa jugada? No entendí cómo se pasó para otro lado. ¿Qué hacen? ¿Cómo se dedican a estas cosas, sinceramente? No entiendo. ¿Qué pelado ahí? Parecía un pez afuera del agua, ¿eh? Tremendo. ¡Qué movimiento! Cuellito en B, tremendo. Bueno. Sigue los intentos, ¿eh? Se toma, número. Esta ya la había visto ahí juguetear. Se ve que esta ya la tiene clara. Está en training. Bien, bien, bien. Sobrevivió. A ver, esté atento y que va subiendo, ¿eh? Bien agarradito, igual lo veo, ¿eh? No, miren esto. Ah, espectacular. ¿Qué hace? Espectacular. Muy bueno, igual. Cuidado, pero estaba bueno el último. Le metí un poquito más de onda. No lo intenten en sus casas, les pido por favor. Y ahora seguimos con este nivel de tecnología que se mueve solo. Ojo, atentis con esto, porque también juegan mucho y es peligroso. Cuidado con las cintas caminadoras. ¿Vamos a verlo? Dale play. Ahí lo vemos. No sé qué está haciendo. Se está poniendo el pantalón mientras corre. ¿Estamos viendo lo mismo? Sí, ¿no? Tremendo. ¿A dónde vas? ¿Qué está? ¿Qué querés? No, 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 no. Ah, la miércoles. No, eso es así solita. Yo les voy a confesar. Y esto es real. El día de hoy, justamente, no es joda, he adquirido la cinta caminadora. Así que si en los próximos programas me ven, more toñado, les pido por favor. No, no, no. ¿Y este? Le puse aceite, le dio más velocidad. ¿Cómo frenas acá? No le damos las piernas. Upa, salió disparado. ¿Y este? No, cualquiera. Con tacos, querida. Creo que las foguinas están muy preparadas para eso, porque tenemos tacos en la nieve, en el hielo, todo terreno acá, ¿eh? A ver cómo sigue el show. ¿Qué más? A ver. Ah, bueno. No, pero estas cosas realmente no funcionan. No hay chance. Que te aparecen ya acá. ¿Qué? ¿Qué hace? Se me aboca la de atrás, no entienden. Se mata de risa. ¿Qué le dieron? Una iba corriendo, la otra estaba como esperando para subirse mientras estaba en movimiento. Ahí la vemos. Estaba asustada. Ah, bueno, pero no pudo ni poner un pie arriba. Ah, bueno. Y la cinta la sigue empujando. No, si tiene ese equilibrio ni se suba directamente. Cuidado con las cintas, caminadoras, cuidado. No es lo que parece. No, toda la estantería se desarmó. Era de cartón la cinta. Era de esas que se venden en el... Que te dicen, llame ya. ¡Upa! No, no se sonó, ¿eh? No, querid. ¿Qué hacen? Pero no entiendo, ¿se suben a máxima potencia? ¿Cómo es quinta a fondo y por la maquina? ¿Descontrol? Es que sí, el Persevera y Triunfaraz es este. Tremendo. ¿Qué hacen, chicos? Arranca corriendo directamente, ¿viste? Como así excitado, como que ya. ¿Y este qué? ¡Upa! ¿De dónde lo ha sacado a este que va a entrenar con este lujete? Ojo que tenemos una cinta más moderna, más grandota, ¿no? No le dan los pies, pero con esa tela que se puso está difícil la corridita, te digo. Tremendamente... Ah, la cinta está pegada a la pared, ¿no? Como que pega los pasitos para atrás, parece, cuando era talones a la cola que te hacían en el gimnasio. Bueno, parecido, pero le da la pared. ¿Cómo ves la historia acá? ¡Pedigroso! Adiós, el tema me parece que no encontró el botón de stop. No quiere saber nada. Mira para atrás como diciendo ¡sáquenme de acá! ¿No? ¿A dónde voy? La vestimenta no estaría ayudando. ¡Qué sorprendente! Además, como que no da, ¿viste? Porque como que si te vas... Lo ves vestido con esa ropa te lo imaginás más en otro nivel de cultura, en eso durmiendo en el desierto y te aparece corriendo en la caminadora moderna no se entiende nada. Chicos, acá estamos en la modernidad del siglo XXI. Es un popurrí de todo tipo y factor. No... Bueno, ya sé que contra la pared no la tengo que poner, ¿eh? ¿Qué hace? Epic la cinta. Epic lo que te pasó, querido. Mirá cómo terminaste. Épico. Ahí lo vemos. No le dan las piedras más. ¡Uy, no! No, no, no. Cohete, cohete. ¿Qué velocidad le pusieron al chico? Pobrecito. Y este, recolgado, vio pasar a la chica. ¡Uy, esta es la de choques que vi! Pero en auto, te digo. En moto, lo que sea, que va y mira a la chica. ¡Pum! Cuidado. Eso es un doble de riesgo. ¿Y este? Se la ve bien a esta, ¿eh? Se la ve con técnica. ¿Te fuiste? ¡No! Esa es la famosa de dársela en la pera, ¿no? Ahí como ¡pum! Directamente. Sí, sí, sí. Ya sé qué te pasó. No sé si de esa manera, pero bueno. Acá te mostramos todos los temitas peligrosos y que no valía reírte. ¿Me hiciste caso? No lo sé. www.canalonesusuaia.com.ar y contame. ¿Te grabaste en este momento? ¿Sabés qué me gustaría? Tipo selfie que te grabes con la pantalla y que me muestres todo lo que pasa del otro lado. Porque vos ves acá todo lo que pasa, pero yo no veo qué está pasando ahí en tu casa. Quiero votar en la cocina, te quiero ver trabajando. Ahí me gusta a mí la gente que cocina, ¿eh? Los hombres que cocinan ahí suman puntos, siempre suman puntos. Estamos acá en Dale Play ya casi terminando este programa del día de hoy. 21 y 49 ya venimos. Ya venimos. No te despedes de ahí que tenemos muchísimo más. Dale Play. No te despedes de ahí. ¡Ole, no, 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 no!